Música Estamos probando algunos jueguitos para ver que onda Deja Simoncito jugar un ratito, papá Música Olha... No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Mira si cuenta lo que hay de consumo, bajar ese consumo. ¿Te contestó en el grupo o no te contestó? Contesta. ¿Contesta? Pero poneme con el arroba, falopa, boludo. ¿Qué carajo están haciendo, boludo? Esperan a lo último, boludo. Esperan a lo último siempre. Seguro que se conectó algún trolo, boludo. Hola, hola. ¿Viste que te dije? Seguro que se conectó algún trolo. Estás en espera 20 horas, boludo. Ya me jugué tres jueguitos, boludo. Esperándolo. Pero si dijimos la noche, vamos. Estoy jugando todavía a otro juego. ¿Es que se conecten? Eh, falopa. No le contestó también a mi amigo Fred, sin que mal, eh. Mal ahí, vos. Falopa, me ignorás en el WhatsApp, falopa. Mal ahí, eh. ¿Por qué? Te voy a prender el fuego de la casa, falopa. Si te contesté, boludo. Te puse así entrando, boludo. Ahí conseguimos el que falta. ¿A quién consiguieron? ¿A unos o ese? ¿Mariano? ¿Es vos? Si. Si, falopa. Escuchá, falta uno, boludo. Porque uno ahí está entrando, me dijo. Eh, si tiene alguno, inviten. ¿Y Yellow qué dijo? No, no dijo. Yellow no puede y Black no contestó, no sé qué. No, dijo que está la señora con la compu. Que si la deja en un rato, se conecta. Si no, no sabe. O está trabajando, haciendo algo. Ah, huayero de mierda. A ver. Este buen hijo de puta que no es. Igual ahí en el juego, seguro. Ahora me fijo si está Minaco, que ese juega bien. A ver. ¿Quién tengo? Ball. Buena actualización ahí, boludo. Si, a mí me dijo. Oye, update disable. Tuve que cerrar todo, abrir todo de vuelta. Porque no me dejaba actualizarlo, boludo. Y no me dejaba jugar. Ahí tengo uno, pero está jugando. Voy al baño y yo abro el counter. Uh, ahí tengo uno. Voy a ir a sacar la basura, entonces. Antes que me sigan rompiendo las goles. O sea, te tiene que andar, eh. O. 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 Que las tenga cagando una Sheer Bukele Feliz Ah falta una térmica ahí Hay que buscar una térmica Bueno después lo voy a seguir jugando porque tengo que jugar al counter Me invitaron a jugar al counter Así que... Voy a buscar una cosita y vengo si lo sabes Yo voy a abrir el counter mientras tengo que ir al baño Si no pasa que entre un y a mí me está cargando Hay electricidad Para ver la película Está bueno juego, me gusta la ambientación Me gusta, lo único que le pondría más color Con estos pastos Se ven lindas las hojas pero Le pondría más color, un poco más de color Están buenas las paredes Pero cuando salís afuera es como que Le falta vida al... Al juego Ahora con el reyade Cuando le inyecto el reyade Muestro como pongo el reyade Y ahí boludo se va a ver muchísimo mejor Más la oscuridad Más acá en estas partes viste que está oscuro Se va a ver mejor el... con el reyade Y bueno lo vamos a dejar por acá Me gusta la ambientación Muy bueno el juego la verdad que Me está gustando Voy a ir descubriendo de qué fue Tengo que ver... Dónde estaba... como no tengo un mapita Parece... no sé dónde mierda está el locker Ese que estaba... Me reflasheo lo que había alguien ahí La verdad que se ven... Me gusta mucho Me llama la atención boludo Porque quiero saber bien que hay que hacer Que aparece si hay algún sombio o algo O algo Pero boludo esta parte de las baldosas Con el reyade sabe como se va a ver Esto más que nada La sombra esta... Se va a ver re piola boludo Y le vamos a dar un poquito de oscuridad a las plantas Porque acá ves que no se nota la oscuridad Si boludo miras de acá que el sol está dando de arriba De allá de aquel lado en diagonal Se tenía que ver un poco de oscuridad en las plantas ¿Ves? No se de tanta oscuridad Bueno... Vamos a ver que onda ahora fue Que se sigue dando en este juego Vamos a mojarlo por acá Hay que buscar el terminal ese... La térmica para darle luz Y... Ah mira que había una casa Voy a ver que pasa acá en esta casa Enfrente si puedo entrar y... Un bidón de agua Jeje... Que chistoso A ver si puedo entrar Oh esta lo... Cerrado... Acaba que hay una ventana por el costado Lo cual me gustaría boludo Que... Bueno eh... Hay que hacer un juego Depende de lo que quieran hacer los desarrolladores El juego Pero me gustaría boludo Si vos tenés ahí la ventana loco Subite acá Dale un golpe a la ventana Y la concha la logra Un puñetazo Y que... Que se rompa el vidrio Y pasa por la ventana Estaría piola esa también Por más que esté... Cerrada la puerta viste Estaría... No puedo entrar a la casa... No puedo entrar a la casa... Capaz que tengo que conseguir alguna llave Que esté por algún lado A ver allá... El coso es el edificio Ese que onda Que es... Mira ese que es ese edificio Y bueno... Y... Me voy al conte en un rato Vamos a dar una putea de ahí Con... Todos... No... Pensé que era una casa O algo... A ver acá... Acá hay una puerta Ah... Ahí está la puerta Esta de mierda Que no puedo... Que tiene el coso ese... Por... A ver... No tengo nada... Necesito una tijera para esto... O algo así... Lástima que no tiene el subtitulo acá... De lo que dice esta mierda... Ahora... ... No, no... Como que está re trabada... No no... No... A ver si para allá hay algo... No creo... Ahí todo vaya, no me va a dejar pasar por ahí. A ver si hay algún edificio o algo por acá. Acá no te deja pasar. Me gusta volver la ambientación. ¿Qué onda, loco? No sé. Bueno, después me quedará un poco el juego, parece.